Bienvenido a este nuevo curso de Lombok. Ya es el último curso del itinerario de Lombok, de anotaciones Lombok, donde vamos a ver cómo construir objetos variables, constantes, cómo controlar o gestionar las excepciones a través de una anotación, sincronización y los diferentes logs que puede haber con Lombok. Soy David Sebastián, soy senior developer y trabajo desarrollando soluciones arquitectónicas, todo ello en Java. Llevo en el sector más de 10 años desarrollando. Empecé con aplicaciones Java de sobremesa y Android y desde ahí he evolucionado hasta diseñar arquitecturas y también desarrollarlas. Podéis seguirme o lanzarme una petición de amistad en Linkedin o la aceptaré encantado y ahí podremos hablar de lo que queráis. Sobre este curso, pues haremos una pequeña introducción, donde haremos una pequeña recapitulación de lo que ya hemos visto en cursos anteriores. Posteriormente veremos una serie de anotaciones como es Data Value, que es para al final gestionar clases completa con herramientas que hemos visto en los cursos anteriores. Lo hemos visto de manera individual, pues esto se compacta ya en una única anotación. Luego veremos la anotación de Sneaky Throws y veremos la controversia que ésta genera. Continuaremos con la anotación Synchronized, que es una funcionalidad bastante similar a la palabra reservada en Java Synchronized. Y finalmente acabaremos con los logs, ¿vale? Cómo crear logs y veremos una buena cantidad de logs que se pueden emplear con Project Lombok. Y ya para concluir, bueno, haremos un ejercicio práctico. Veremos qué son las anotaciones experimentales, porque lo que hemos ido dando en estos cursos son solo las anotaciones estables. Pero tenéis que tener una pequeña idea de que existen unas anotaciones pues que nos dan más funcionalidades, pero que es probable que cambien, fallen o se tiren, no se usen, ¿vale? no salgan al entorno estable. Pues veremos qué son. Y ya para finalizar, terminaremos con un cierre, donde ya pues haremos las conclusiones de todo lo que han sido estos cursos y lo que deberíais haber aprendido. ¿Qué requisitos necesitáis para este curso? Pues bueno, obviamente, desarrollar en Java. Esto, Project Lombok se basa total y completamente en Java a día de hoy. No sé si algún día lo portará en algún otro lenguaje, pero para hoy es plenamente Java. Además, es muy positivo que hayas cursado los cursos anteriores, valga la redundancia, de Lombok, ¿vale? Los que son, pues bueno, la introducción a Lombok, las anotaciones orientadas a objetos, de las cuales en este curso vamos a verlas compactadas en una única anotación, anotación, ay, perdón, y las anotaciones para constructores, comparación y generar el hashcode, que fue ya el tercer curso, lo anterior a este. Hasta aquí este vídeo sobre Lombok. Espero que te haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo más sobre Lombok, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.